Estoy súper desprotegido aquí. Voy cruzando, amigos. Despacio, pero seguro. ¿Cuánto me falta? ¿Ya me puedo ir para allá? Se está grabando, amigos, se está grabando. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a una nueva aventura aquí en el Minecraft. ¿Qué estoy haciendo por acá, amigos? Estoy súper lejos, pero súper lejos de mi casa. Demasiado lejos. Jamás en la vida, amigos, me había alejado tanto de mi casa. ¿Y qué por qué me he alejado tanto de mi casa? Es porque, amigos, he estado haciendo un millón de portales. No les miento y no exagero. En serio, he estado haciendo un millón de portales, amigos. Cada vez más lejos. Que si este no resulta, me he ido más allá. Que si ese no resulta, también me voy más allá. Y más allá. Y más allá. Y así, amigos. Bueno, por lo menos yo creo que he hecho unos 10 portales. He llegado a este punto, amigos. Por allá tenemos una anlea. Allá tenemos desierto. Este sector es como una zona árida. Este sector me encanta, amigos. Porque por acá tenemos agua. Tenemos bosque. Estamos como que en el límite de varios biomas. Sobre todo me encanta este tipo. No sé si es desierto. No sé qué bioma es este. Pero es como un desierto. Y me encanta tanto que de acá podemos sacar terracota. Que es un material realmente hermoso. Y, amigos, amigos. Vengan. Vengan para acá. Por favor, vengan para acá. Acá arriba, amigos. Tengo mi nueva casa. Mi nueva casa que es espectacular. Es la mejor casa de todo el Minecraft. Sin duda es la mejor casa de todo el Minecraft. Vengan, amigos. Les invito a mi casa. Vamos a ingresar a mi casa. Pero, por favor. No se sorprendan tanto. Al ingresar a mi casa se van a sorprender muchísimo el día de hoy. Vamos ingresando, amigos. ¡Y hasta, amigos! Esta es mi nueva casa. Es hermosa. Es lujosa. Es fantástica. Aquí voy a vivir. Y he señalado aquí el punto de reaparición. Porque el día de hoy, amigos. Porque el día de hoy, amigos, tenemos una aventura muy peligrosa. Pero muy peligrosa. Es que, amigos, no podemos continuar con ese miedo al Nether. Hoy nos vamos a ir para allá. Porque voy a dominar el Nether. Y, amigos, ¿por qué les digo que esta es la mejor casa que he hecho en todo el Minecraft? Mira, porque tiene cuarzo. ¡Tiene piso de cuarzo! ¡Es una locura! Ya les he contado cuál es el plan del día de hoy. Así que hoy nos vamos a ir al Nether. Vamos a dominar este miedo que tengo por el Nether. Y me voy a llevar todo esto. Me llevo una montura. Pero no sé cómo. Pero tengo que encontrar el día de hoy este bioma de bosque. Este bioma llamado el Bosque Carmesí. Tengo que encontrarlo. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué quiero ir para allá? Porque esa madera es súper hermosa. Y porque esa madera me va a servir para poder terminar mi templo. Mi templo sagrado, el cual aún está inconcluso. Así que, amigos, yo estoy listo. Estoy preparado. No sé ustedes, pero yo lo estoy. Estoy armado. Estoy protegido. Y nos vamos. Los valientes nos vamos del día de hoy. Nos vamos ahorita. No perdamos más el tiempo, amigos. Nos fuimos a dominar el Nether. De que lo logramos, lo logramos. Es una aventura muy peligrosa. No la recomiendo. No la intenten en casa, amigos. Hemos atravesado el portal. Y estamos por acá. No sé qué es esto, amigos. Pero de que me va a servir, me va a servir. Agarremos todo lo que podamos, amigos. Vamos tomando esto. Que no sé para qué sirve. Que no sé cómo funciona. Lo que sí sé, amigos, es que necesito conseguir unos hongos. No tengo esos hongos. Y con esos hongos voy a poder montar un animal. Un bicho raro que hay por acá. Para poder navegar. Como todo un marino profesional. Pero en lava. Y es increíble. No sabía que esto se podía hacer aquí en Minecraft. Pero antes de venir para acá, amigos. Yo ya averigué un poquito. Ya investigué. Y sé cómo me puedo mover. Cómo me podría mover, mejor dicho. Ahí. En la lava. Abajo en la lava. Así que por eso he traído. Aquí está la caña de pescar. Este hongo no me sirve. Lo que necesito primero es encontrar un hongo súper parecido a este. Es creo uno medio azul, medio verde. No sé dónde está ese hongo. Sin eso no creo que puedo moverme por acá abajo. Eso se queda por allá. No me importa. Tengo bastante de esto. Vamos para acá abajo con mucho cuidado. Estoy seguro que vamos a morir, amigos. Y por acá. ¿Qué tenemos por acá? Estos bichos. No sé cómo se llaman. Estas cosas que vemos ahí abajo. Ahí en la lava. Yo necesito montar eso. Necesito moverme en eso. Sé que son súper pacíficos y por eso he traído esta montura. Para poder moverme con ellos. Necesito este hongo. No este hongo. Necesito un hongo parecido en la caña de pescar. La pregunta es, amigos. ¿Cómo bajo para allá? Con seguridad. Sin matarme. Sin poner en riesgo mi vida. No sé cómo bajar para allá. Y allá tenemos unos puercos. ¿Qué tenemos por acá? Tengo miedo. Tengo miedo, amigos. Tenemos más puercos por acá. Un montón. Pero acá hay un montón de cuarzo. No sé qué hacer. ¿Cómo bajo para allá? No tengo idea cómo bajar para allá. Que si me lanzo en bote hacia la lava me voy a morir. Y eso no creo que funcione. La verdad que creo que si me lanzo en bote a la lava. Me quemo, me chamusco y me muero. Esa no creo que sea una buena idea. Quizás en algo así. No. ¿Y esto? Ay, no, no. Un gas. ¿Me puedo matar con la flecha? ¡Muere, perro! ¡Mate un gas! ¿Es la primera vez que mata una de estas cosas? ¡Qué pro player que soy, amigos! ¡Tengo una lágrima de gas! ¡Esto es increíble! Ahora sé cómo matarlos. Ahora ya no tengo miedo al nether. Ahora voy a vivir aquí, amigos. Necesito bajar para allá. ¿Será de hacer unas escaleras? De alguna manera tengo que bajar para allá. ¿Por acá llego? ¿Será que llego por acá? ¿De qué llego, llego? La pregunta es ¿Llegaré vivo? ¿Llegaré vivo? ¿Voy haciendo unas escaleras por acá? Espero que este plan resulte bien. Vamos por acá abajo. Con mucho cuidado. Con paciencia. Sin apresurarnos. Que el día de hoy no tenemos afán. El problema es que no veo bien. Todo esto está muy oscuro. ¿Y si me sale un gas por acá? ¿Y me lanza una bola de fuego? ¿Y si me mata? ¿Y si me muero? ¿Y si me muero, amigos? Intentando esto. Díganle, amigos, por favor a mi mamá. Que la quiero mucho. Creo que por aquí voy a poder llegar hasta allá abajo. No sé cómo voy a hacer para que estos condenados se acerquen para allá. No tengo idea, amigos. No sé qué estoy haciendo por acá. No sé qué estoy haciendo aquí. En este juego, amigos. Hasta aquí nomás tengo que bajar, amigos. De aquí me voy recto por acá. Vamos todo recto por acá. Mi casco de oro. Perfecto. Y tengo oro. Estos puercos malditos no me van a atacar. Ahorita, en este instante, estamos bien. Estamos seguros. Continuemos, amigos. Vamos por acá. Ya casi llegamos. El plan está funcionando. Serios problemas. No trajimos mesa. No traje madera. No puedo hacer una mesa. Tengo que subir, amigos, por una mesa. Vamos a coger madera. Vamos a coger una mesa. Y nos vamos nuevamente al nether. Por si acaso. En caso de que muramos, vamos dejando esto. Dejamos estos hongos. Esta pólvora no me sirve. Y voy a dejar todo este material. Nos fuimos para allá de nuevo. Unos piglins por acá. Vamos a preguntarle a este piglin si es mi amigo. Si quiere ser mi amigo. ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere ser mi amigo? No, hijo de perra. Vete a tu casa. ¿Dónde está el ghast? Lo escucho por acá. Muchos piglins por acá. Voy a tapar esto. No quiero que nadie me baje por acá. Ay, cállate, por favor. En serio, no me gusta cómo grita. Cómo chilla. Cómo se lamenta. Cómo se queja. No me gusta. No me gusta. Tengo miedo. Amigos, tengo miedo. Estos hongos no me sirven. No sé cómo voy a hacer. ¿Cómo voy a ponerle la montura a estos? Ay, Dios mío. Qué susto. Tengo un cuarzo. Un montón de cuarzo por acá. Pero ahorita no quiero cuarzo. Quiero probar. Quiero ver si estos me pueden soltar un hongo. Por si acaso, amigo, tienes por ahí un champiñón. Un champiñón que te estorbe. Que no lo vayas a utilizar. Hasta ahorita estamos súper bien. Ahora no sé cómo voy a hacer para montar esa criatura. No sé cómo. Jamás en la vida había bajado tanto. Me había acercado tanto acá a la lava. ¿Y cómo lo llamo? ¿Cómo vienen para acá? Mijo, venga para acá. Condenado bosque carmesí que es imposible llegar hasta allá. Por Dios. Amigos, ¿me llevaré este cuarzo? Mientras tanto, aprovechemos. Al menos creo que hemos logrado hacer algo súper épico el día de hoy, amigos. ¿Qué es matar ese gas? Queda para la historia. Este tiene espada de diamante. ¿Otro con espada encantada? Parece que ese no tiene buenas intenciones. ¿Cómo pasa por ese agujero? Quédate ahí. Tú quédate por ahí. Puerco encerrado. Ay, casi me caigo. Si llego a esa plataforma, ¿lograré hacer algo? Bueno, el plan por acá no está funcionando. Porque no tengo ese hongo. Un gas, un gas, un gas. Ay, Dios. Está cerca. Corre por tu vida. No, no está por acá. Falsa el arma, amigos. Estos no son amigables. No me quiere atacar. No. Él está calmado. Tranquilo. Qué miedo. No dejemos que se acerque. Quédate allá, por favor. La plataforma que estaba por allá ya no se ve. Yo creo que voy a intentar irme para allá. ¿Será que puedo, amigos? ¿Será que me alcanza el material? Lo voy a intentar. Pero antes, amigos. Antes de continuar, amigos. Vamos a rezar. Vamos a cruzar para allá. Espero lograrlo. Con mucho cuidado. Un poco más rápido. Porque no quiero que venga un gas. Y me vea que estoy haciendo esto. Estoy súper desprotegido aquí. Voy cruzando, amigos. Despacio, pero seguro. ¿Cuánto me falta? Ya me puedo ir para allá. Creo que allá tenemos uno de estos hongos que necesito. Ojalá que sí. Estoy haciendo un puente sobre la lava. Pueden creerlo. Llegamos. Llegamos. Este hongo es el que necesito. Déjenme ver si este es el que necesito. Si este me sirve. Tenemos otro por acá. Me voy a meter por acá, amigos. Para poder revisar si esto me sirve. Aquí me voy a quedar hasta el día de mañana, amigos. Pongo la caña por acá. Y este champiñón aquí. Este no me sirve. Este no es el champiñón, amigos. No, creo que esto va a estar demasiado complicado. Me llevo esto. Esto es hermoso. Con esto se puede iluminar. Yo me lo llevo estos nomás. Porque no quiero que me salga lava por ahí. Ay, Dios mío. Vamos para la casa que esta aventura continuará. Voy guardando todo esto. Llegamos. Sanos y salvos. No hemos muerto todavía. Y ahora sí, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse. No se olviden de activar esa campanita. Yo soy Jaime. Nos vemos la siguiente ocasión. Bye, bye.